Hola, hoy voy a presentaros una maravillosa canción compuesta por Quique González, aunque tú no lo sepas, la versión que hizo Enrique Urquíjov es una auténtica maravilla. Vamos a ver qué tal nos habla de nosotros. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas. Me he dormido en los coches, aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre, por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja. Fría cuando te marchas, he blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta. De que ya nunca estabas, aunque tú no lo sepas. Nos decíamos tanto, con las manos tan llenas, adoríamos flacos. Inventábamos mareas, tripulábamos barcos, encendía con besos el mar de tus labios. Bueno, se nota que me gusta. Bueno, es que me encanta. Bueno, vamos a hacerlo despacito. Empezamos la introducción en sol, caemos en mi, vamos a do, vamos a re, y aquí caemos otra vez en sol. Empezamos la introducción en sol, aunque tú no lo sepas. Mi menor, do, me he inventado tu nombre, re, sol, me drogué con promesas. Mi menor, do, y he dormido en los coches, re, re bemol, caemos en do, aunque tú no lo entiendas, re, nunca escribo el remite en el sobre. Escribo el remite en el sobre. Mi menor, do, por no dejar mis huellas. Y vamos, y vamos, y vamos otra vez al principio. Y todas las estrofas son iguales. Empezamos el sol, aunque tú no lo sepas. Mi menor, do, me ha costado tu espalda, re. Bueno, como veis, todas las estructuras son iguales. Y es maravillosa, es una canción preciosa. Os dejo la letra con los acordes en el blog, y bueno, a disfrutar que esta es una canción increíble. Un abrazo muy fuerte.